La primera que hice cuando llegué aquí a México fue una película de terror, una ópera prima de Luis Rosel Álvarez que se llama El que vendrá, que existen las posibilidades de que vaya el mórbido este año en noviembre entonces estoy muy emocionada, un personaje muy retador, es una chava que le cortaron la lengua una niña de 16 años que le cortaron la lengua y que tiene problemas motores entonces toda mi fisionomía es distinta, me muevo distinto, no hablo, entonces todo es mucha tuve un trabajo de expresión corporal muy intenso antes, tuve una preparación esa película me da muchas ansias, me da mucha emoción porque no tengo ni idea cómo quedó no he visto nada, 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 el póster en el cual sale mi personaje que se llama Rocío o la muda le dicen en la película, después de esa filmé una que se llama no me acuerdo del orden, pero ya obviamente ahí sí esa película ya, 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 ya ha creado muchas expectativas porque es una... ¿sigo? ¿con la alarma? ¿no río?